A Luha no le gustó ver a su novio con otro hombre Hace unos días te dimos a conocer que Lambda García ya olvidó a Polo Morín Y ahora está iniciando un romance con el cantante y actor de teatro musical Luis Javier Duhart, mejor conocido como Luha Y aunque parece que su relación va viento en popa Pues a pocos días de iniciar su relación La pareja adoptó a un pequeño gatito que se encontraba desemparado El pasado viernes, Luha le armó una escena de celos a Lambda al salir del programa Hoy Todo quedó documentado en las historias de Instagram de Luha En la que no ocultó los celos que sintió cuando el TikToker llamado Kuno Comentó en un TikTok de su novio En el que aconseja comer a quien te guste Y Kuno le escribió Déjame, preparo tu plato Además de contestarle al TikToker con un provecho Luha subió videos de Lambda y Kuno juntos en el programa Hoy En el que indicó al influencer que lo estaba viendo desde su casa En historias posteriores, Luha advirtió a sus seguidores Que recogería a Lambda al salir del programa Y activaría su modo tóxico para reclamarle Y así fue, pues cuando llegó por él Le cuestionó ¿Con quién estabas en hoy? Maldito lisiado Por lo que Lambda se limitó a decir con todo mundo Y reírse por lo que estaba diciendo su novio Luha siguió cuestionándolo y le gritó ¿Con quién te metiste? Pero Lambda logró tranquilizarlo Regalándole sus cacahuetes favoritos